¿Te gusta el baloncesto? Pues queremos contar contigo para hacer el próximo anuncio de la Liga Andesa. Grábate un vídeo y mándalo a ligaandesa.com para casting. Si eres seleccionado, pasarás un día inolvidable grabando con nosotros. Y podrás llevarte hasta 750 euros por el rodaje. La Liga Andesa, la hacemos entre todos. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha celebrado hoy su 90 aniversario, un acto en el que el Código Deontológico de la Profesión ha sido el pilar fundamental de todas las intervenciones. El encuentro ha estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, y también ha servido para conmemorar a los presidentes que han dirigido la Federación a lo largo de estos años. Entre ellos, Fernando González Urbaneja, que ha querido reivindicar el papel de EFE. Creo que se está haciendo mal la reconversión de EFE. Creo que no se ha meditado lo que puede ocurrir en uno de los activos del periodismo español y en uno de los activos para el futuro. Creo que el Gobierno no ha dedicado el tiempo suficiente a pensar lo que significa EFE. Y una crisis de EFE como la que se encamina, de descreme, de desnaturalización, de liquidación, es un error. Por alusiones, Saez de Santa María ha asegurado que la intención del Gobierno no es otra que fortalecer a la agencia. Creo que la agencia EFE es una institución que debe estar al servicio de esa marca España, de profesionales reconocidos y una capacidad de vertebración no solo del país, que también es muy necesaria, sino de nuestras posibilidades de conocimiento y de traslación de lo que es España en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica. Y desde luego no está en el ánimo del Gobierno en cuanto propietario a través de SEPI debilitarlo, sino procurar en el ejercicio de austeridad que todo nos compete, utilizar sinergias con otras instituciones, nunca debilitarlo y sí fortalecerlo en su papel de marca España. La presidenta EFAP, Elsa González, ha explicado ante los micrófonos de PR Noticias que no solo han pedido a la vicepresidenta un compromiso por EFE, sino por RTVE Española. Le hemos pedido que la agencia EFE tiene que mantenerse, pero tiene que mantenerse con el peso específico que tiene en España y en América. Y hemos solicitado la misma comprensión y apoyo para RTVE Española. Bueno, la vicepresidenta se ha comprometido, tanto en privado como en público, lo hemos oído, con ese apoyo, además, añadido para EFE de la marca España. La agencia EFE, con un recorte de personal tan drástico como se ha propuesto, no puede mantener su peso específico. Bueno, esperamos que estas palabras de la vicepresidenta se cumplan, porque ha sido todo un compromiso del que yo me siento satisfecha. Además, González ha querido subrayar el código deontológico, que es el principal instrumento que tenemos los periodistas. Si no nos creen cuando nosotros emitimos una noticia, nos convertimos en una red social. Esa es la clave. Y por eso insistimos tanto en la comisión de quejas y deontología, en el código deontológico, que la sociedad sepa que una cosa es una red social y otra, el periodista, que se responsabiliza y se compromete con aquello que publica. Ha consultado fuentes, lo ha contextualizado, ha confirmado. Esa es la noticia. Lo otro, bueno, pues es un rumor sin nombres y apellidos. Por último, Elsa González ha destacado la importancia del periodismo para la sociedad. No somos un sector cualquiera. Bueno, los periodistas podemos estar sufriendo esta situación sin precedentes, desde luego, como lo sufren otras áreas, otros colectivos, pero es que aquí está en juego nuestra libertad.